Tiene bien el joquito chicharito. Nos quedamos al borde de pasar a las semifinales. Eso a los colchoneros, a los atléticos, nos dolió mucho. Pero tengo que deciros, y no es demagogia, mi gente que anda por ahí, sabe que es verdad, que he puesto a sufrir por algo, que el gol lo meta un mexicano y que se llame chicharito por lo menos. Sobre lo otro, yo no tengo fórmulas. Ni se dan consejos, ni se le ocurre nada que se pueda hacer para sobrevivir a depresiones o a crisis o a ictus. A mí me ha salvado el trabajo creador, los amigos y la cara de vivir. Joaquín, aquí a tu derecha, Joaquín. Plaza de Armas de Querétaro, donde curiosamente vas a estar el día 19, que es el complemento de aquel mítico disco. La pregunta es, si durante estas 500 noches que tú nos propones, tomamos una cucharadita de tu rock and roll excepcional, ¿será más llevadera la crisis? Bueno, yo no hablo de mis canciones porque me parece muy impúdico, pero sí de las canciones de otros, ¿no? Las canciones son un hombro donde llorar y también una copa para brindar y también unos labios para besar. Las canciones siempre han contribuido a masajear y a calentar el corazón de la gente. Seguramente se podría vivir sin música, pero sería una vida espantosa. Joaquín, acá por la silla. Hola, buenas tardes. También de Querétaro, a la fiesta de Querétaro. Bueno, tú como una persona no nacida en Ciudad Capital, yo quisiera preguntarte en relación a esto. La gira anterior fue precisamente hacia las provincias, en las ciudades y provincias, como para estar con el público de esas ciudades que no son tan grandes como una capital o como la fiesta. Y bueno, particularmente Querétaro, me imagino que en muchas otras ciudades similares, hay una leyenda alrededor de Joaquín Sabina cada vez que se presenta. Es mentira. Yo te quería preguntar eso, sí. Y bueno, siempre los admiradores, los que van a tu concierto andan buscando bares a ver si estás ahí o andan buscando que les llegó de acá o de acá, que estás ahí tocando, cantando con amigos. Entonces yo quisiera preguntarte si es cierto esto, si a veces te queda un poco grande el saco de la leyenda Joaquín Sabina o qué tanto se acerca a lo que ya tú sabes que se dice de ti en ciudades pequeñas y que incluso has narrado en una canción muy famosa tuya, que sucede esto. Después del concierto vas a bar y suceden cosas. Lo hemos hecho durante muchos años, después del concierto vamos a ir a bares, han sucedido cosas, hemos tocado, es lo que más nos gusta hacer del mundo. Si ya no lo hacemos es justo por culpa de esos admiradores que tú dices que van a los pares a buscarme. Así que diré que se queden tranquilitos, así nos lo veremos a ir, nos lo veremos a tocar y a estar felices. Y sí, me queda, no grande, sino muy grande. Uno quisiera poder quitarse ese traje durante muchos meses y ponérselo solo cuando uno se pone el bombín, es decir, cuando sale al escenario. Fuera del escenario, yo no soy el del bombín, soy otra persona y me gusta estar con mi gente y a gusto y en los pares, pero sí es posible en una ciudad donde no haya admiradores. Hola Joaquín, por acá, no voy a meter con ellos, no sé si los entiendo, me viene grande el traje. Bueno, por acá, hola, del cuidado derecho, aquí en México. Pues gracias por visitarnos. Bueno, el 500 noches para una crisis se grabó en Argentina, quisiera preguntarte si te gustaría grabar algo aquí en México, y también, pues, como te encantan los libros, quería preguntarte de los autores mexicanos que te gustan. Se grabó en Argentina por absoluta casualidad, es decir, yo nunca, ni siquiera los discos de estudio, yo no tengo estrategias ni tácticas, esa gira la hicimos también por casualidad, porque se nos ocurrió esta idea de las 500 noches, y como desde el principio empezó a ir tan bien, pensamos que sin ánimo incluso de editarla, que sería bueno tenerla grabada por si acaso. Y eso es todo. Sobre escritores mexicanos, pues imagínate, no solo me gustan los absolutamente mexicanos, el que más, sin duda Juan Rulfo, sino que además se me van muriendo todos los años. Amigos, buenísimos escritores mexicanos, hablo ahora de José Emilio Pacheco, y de otros mexicanos que no nacieron en México, pero claro que México les dio asilo, y los ha hecho muy felices, como mi amigo Juan Gilman y el Gabo. Así que sí, mi corazón está muy con los escritores mexicanos. Hola Joaquín, aquí de este lado, Sofía Pesante Puebla 222, cierras tu gira precisamente en nuestra hermosa ciudad de Puebla, ha sido varias veces, ahí acabas, pero bueno, va a haber un trayecto muy importante de que inices el auditorio a llegar hasta Puebla. ¿Qué lugares vas a visitar de nuestro México, de este país que siempre te ha recibido con tanto cariño? ¿Qué lugares te gustaría visitar? Me imagino que estás echando chela mexicana. Entonces, ¿qué te gustaría, qué disfrutas de aquí de México, qué te gusta comer, qué es lo que añoras cuando estás en España y llegas a México? Platícanos de lo que México hace sentirte. A mí de México me gustan los antros, como les decís aquí, me gusta el pueblerío, me gusta el tequila, ya que hablas de Puebla me gustan los gusanos de maguey, me gusta todo el picante, absolutamente todo el picante en todos los aspectos de la vida, y además me gusta que no hay un solo México, sino muchos Méxicos. Por suerte este oficio me ha dado la oportunidad de viajar a casi todos los méxicos y lo seguiré haciendo, disfrutármelo mucho. Los bares, a los que no me dejan ir. De este lado, de este lado, ya ves Leo de Televisa Puebla acá, a su lado derecho, acá, acá estoy. Hablaba ahorita de lo que le gustaba de México, y me acuerdo que hace un par de años, en Puebla precisamente le preguntaban qué era lo que amaba de México y lo que se llevaba, decía el mariachi, José Alfredo y el tequila, y hasta la fecha siguen con usted. ¿Hay algo ahora que todo el mundo sabe que no estamos muy bien en el país en lo que se refiere a justicia, en lo que se refiere a seguridad, que le duela de México? Me duele todo muchísimo. Me duele la violencia, me duele el narco, y sobre todo me duele la complicidad de la política con el narco. Me duele tantas esperanzas defraudadas, por ejemplo, cuando llegó el PAN, escribíais en los periódicos que significaba la democratización de México, parece que no pasó. Ahora vuelve el PRI. México necesita un paso por la izquierda, que le han robado más de una vez. Es lo mismo. Joaquín, muy buenas tardes aquí enfrente. Carlos Martín, Gabriel del corazón. ¿Cuál es su sentir, tras la noticia de que el maestro José Tomás estará el día de su segunda presentación, el sábado, en la Monumental de Aguascalientes? ¿Tendremos alguna visita sorpresiva? No, lo sorpresivo será que yo creo que no voy a ir a cantar y me voy a ir a ver a José Tomás. No, estoy muy jodido por eso y él también, así que procuraremos que venga algún día después. Muchas gracias. Por aquí a la derecha, Joaquín, buenas tardes. Acá a tu derecha, aquí. Rosario Reyes, el perteneciero. Dos cosas. ¿Cuáles son tus crisis y cómo estás con la poesía? ¿Has publicado algo recientemente o estás escribiendo algo? Gracias. Bueno, yo siempre digo que escribo versos, no poesía. La poesía es algo que tiene una magia y no está al alcance de todos nosotros. Yo escribo todos los meses en una nueva revista que hay en España que se llama Tinta Libre. Son estos muy satíricos sobre la realidad política. Todos los meses hago dos o tres. Y aparte, todo lo que voy escribiendo, que luego se puede transformar en libro o bien en disco, lo voy guardando en unas libretas que ahora cuando vuelvan, que estaremos por lo menos un año sin hacer giras, lo sacaré, lo miraré a ver, si son canciones, si son poemas o si son cubos de la basura. Es que si son como las del albañil, como las del oficinista, como las del notario, como las del recordador de impuestos, son las crisis del ciudadano, como cantante, las crisis son el miedo al escenario, el pánico escénico que cada año que pasa crece, en la medida en que crece el sentido de la responsabilidad. ¿Y por qué? Porque es un año muy importante. Es que no hablamos de otra cosa. No, hombre. El día de hoy nos viste en un acto con Luis García Montero. ¿Qué está pasando en España? También, después de personas muy importantes, que voy a decir muy importante a la política en España, ¿van a ser de las elecciones, una de las elecciones más importantes como una de las elecciones? Bueno, yo creo que si hay algo bueno que ha traído esta crisis brutal es que va a funcionar un poco como vacuna. Creo que va a costar mucho que los políticos sigan robando de la manera descarada que lo han hecho y que sigan sin oír el clamor de la calle. Y a lo que tú me preguntas, que poetas, que filósofos, como es el caso del PSOE, o poetas como es el caso de lo que hacía Montero, intervengan en política, me parece un lujo. Y por eso estuve apoyando a Luis y cantando para el izquierdo desde el otro día. No por postura de partido, ni mucho menos. Era por Luis. ¿Qué significa la fama para ti cuando asumiste que eras famoso y cómo lidias con eso? Hay lugares a donde no te puedes parar porque la gente se te echa encima. ¿Qué es la fama para ti? La fama es una mierda. A mí lo que me gusta es la gloria. Ni tengo prisa. Bienvenido a México. A mí me gustaría saber, precisamente ahora que han pasado más de 500 noches de este disco y de aquella persona que en un inicio quería ser como San Antonio de Machado, ¿qué le podrías decir a ese Joaquín que estuvo exiliado, que quiso hacer prosa y que incluso se quiso saltar la madurez para llegar directamente a la vejez? Bueno, aquel sigue siendo el mismo. Si no hubiera sido aquel yo no estaría aquí sentado y ustedes con las cámaras preguntándome por la política española. Pasemos a la siguiente pregunta. Hola Joaquín, ¿qué tal? Ni empeñamiento ni nadie, no hago canciones por encargo. ¡Cargo! Hola Joaquín, acá atrás, Víctor Olivares de Newsweek en Español. Al frente, hasta atrás. No hice una canción por encargo de Marcos, hicimos Pancho y yo una canción con Marcos. ¿Quién es la sobra? Bueno, el título de tu nuevo disco, 500 noches para una crisis, viene muy ad hoc para lo que está viviendo México ahorita. ¿Qué opinión tienes de la situación que atraviesa este país tan querido contigo? Pues creo que ya contesté antes, me parecía, al truco el grado de violencia y de narcoestado y de falta de presencia legal que sucede en muchas partes, también de falta de esperanza, también de delitos electorales y de trucos. Yo, para México, creo que es uno de los países más intensos con una potencialidad cultural más grande del mundo y desde luego el primero de Latinoamérica. Yo espero un futuro mucho mejor que el presente e incierto que tiene ahora mismo. Bueno, señor, acá al fondo, a su derecha, al fondo. Aquí. Hola. En el siguiente, después de todo este tiempo, de todo lo que he dicho ahora, el señor Joaquín Sabina, ¿qué tanto es poético, qué tanto es político, qué tanto es analítico? ¿Y si continúa caminando por el bulevar de los años más? Bueno, la última, sí. Político soy como cualquier ciudadano. Yo creo que dejarles a los políticos profesionales que se ocupen de algo tan importante es un gran error y lo pagamos caro. Político sí, me parece que la poesía es el alimento del alma y que es imposible vivir sin ella. Para la música vale lo mismo que para la poesía. Gracias. Analítico, cero. Maestro, Maestro Fernández, bienvenido. Hablando de canciones conclusas, en el libro de Simón de la Cuarta habla de una canción escrita para México. Todo lo que buscaba, lo encontré en la Ciudad de México. ¿Cómo va esa canción? No, mentira. Menos lo que buscaba, todo lo encontré. ¿Cómo va esa canción? Sigue con ese único verso. Pero creo que sepáis los mexicanos que en Argentina o en Uruguay o en Chile me dicen y les hace mucha que hacer nada a los mexicanos y a nosotros no. Y es verdad, yo creo que en México, aparte de estar por ahí en todas mis canciones, es que está el espíritu, es que está el gen mexicano. Era un montón. Cuando yo empecé a venir, mis canciones se empezaron a cambiar y empezaron a sonar un poco más a corrido y un poco más a song y un poco más a México. Eso pasa en muchas, no solo en las que parecen más mexicanas. Gracias. Y debo aprovechar, hablando también de libros que fueron en la pregunta de la escuela, yo soy autor de un libro donde participan músicos de la Semana Nacional Mexicana, con alguna letra. Me gustaría, si es posible, regalarme un ejemplar al final de la profesión. Claro, sí, de lado. ¿Es posible? Me encanta, no, no, no te lo vemos. Regáleme cosas. Ah, perdón, no ha venido. Vamos ahora a hacer la última pregunta, por favor. Aquí, de este lado, de tu lado derecho, acá, acá, con la vacina, con las flores, del otro lado, con la floresta. Gabriela, ¿qué es poder? En tu caso, haciendo como, remitiéndonos a los cómics y a los superhéroes, ¿qué habilidades o poderes te gustaría como asumir para ir más allá? Yo es que no creo de ninguna manera que la música sea un poder. Y si hay un poder de comunicación en la música que se parece a la magia, es el poder inaudito de comunicación con la gente. Así que no quiero más poder para mis canciones que el que siga siendo capaz de abrirse el paso entre las sombras hacia el corazón de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, de verdad que estamos siendo muy bien. Muchas gracias, muy amables.